Papelerías de la ciudad se preparan de a poco con la respectiva utilería para brindar comodidad a los cientos de padres asiduos que buscarán las listas de útiles a precios cómodos y en algunos casos a crédito. Cuadernos, esferos, lápices, borradores, marcadores permanentes y pisa líquida, mochilas, papel. Que vengan a tiempo para que no se amontonen y se pueda atenderles bien. Rosa Alvarado afirmó que en su papelería se favorecen a los funcionarios públicos de cierta institución al momento de hacer las compras en su establecimiento. Ella, de este modo, asegura sus ventas. ¿En los convenios usted de qué manera hace? ¿Para qué tiempo o plazo les dan a los ciudadanos el pago de su lista? Para tres meses, porque ese es el tiempo que nos dan a nosotros para poder cancelar. Además comentó que en la inversión que hizo hace un par de días pudo registrar un incremento en el costo de algunos artículos. Por lo que ha creído conveniente sumar la venta de zapatos para compensar en algo su actividad comercial. Sí, porque la gente a veces quiere comprar en un solo lado todo. Entonces dicen, no me voy acá porque aquí tiene todo. Entonces dicen que ellos no quieren andar de aquí, allá y andando de todo lado. Visitamos otras librerías en donde aún no se ha previsto la compra de útiles escolares al por mayor. Los propietarios manifestaron que aún no deciden con qué distribuidora trabajarán, ya que la actual situación económica los mantiene con un considerable decremento en sus negocios. Ali TV, la televisión pública de Napo.